Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Xenobl Chronicles Definitive Edition para Nintendo Switch, continuamos la aventura, hemos eliminado a Short, liberado a Juju y ahora tenemos que escapar de estas minas, así que vamos a ello a ver si tenemos suerte y no nos toca enfrentarnos con demasiados mecon en montacargas, que baje ya, que es para hoy ganas de pelear chulo que esta pensativo mira que vamos a tener aquí compañía pero de la buena no se, no creo que sea fácil salir de aquí a ver que tal sapo oscuro no se ha dado o tambarino un murciélago brillante aqui que no están, escarabajo negro y aqui vienen los problemas seguro Va a ser tranquilo todo, ¿verdad? Una plataforma, vamos, se ha caído, Charles ha caído, pero la ponen aquí, ¿eh? Yurgex, por aquí sí me hay marca. Ey, Rey, no te caigas. Vamos. Nuevo lugar, montacargas. Muy bien. Este es un señor montacargas bueno, ¿eh? Esto es para combate. Demasiado grande. Te juro. Bien, funciona. ¿Ves? Te lo dije. Unas apabullas. ¿Por qué se ha parado? Quiero que vamos a averiguarlo. Esto es peor todavía. Otra vez no, es el mismo. No se ha reído nunca. Es nuestra oportunidad. ¿Qué dices? ¿Qué voy a hacer yo ahora? Venga, monada, ayúdame. Vamos, vamos, vamos. Tenga, Agua. Back to Sher ép. Natalrein Wow Wow Ah, este es el último peor Venga, echarla Rey Nos curamos Osea que la lié Parece que está cargando algo Ya está Aún tengo hambre Vamos a usarla Ya está Patadita para abajo, vamos Te voy a reconocerlo Me habéis derrotado sin usar el verdadero poder de Gonado ¿El verdadero poder? ¿Qué sabes de Gonado? Lo siento chaval, no puedo decírtelo Tendrás que descubrir la verdad solito La verdad Cuando me convertí en esto que ves es cuando yo supe la verdad Fue bonito mientras duró ¿Cómo te convertiste en esto? ¿Qué quieres decir? Se acabó Mocoso ¡Adiós! ¡Short! ¡Atrás! Vamos para arriba Vamos a salir de ella Hay que decirle Yu 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 que lo tiene Ya tiene a Rey No somos cargados idiotas de bronce ese Los sumas de colonia 6 pueden descansar en paz Sí ¿Estás bien? Charla Gracias a las estrellas, estás a salvo ¿Dónde estamos? Cerca de colonia 6 Gracias a Shurt y Rey Hemos destruido esa cosa No todos sobrevivieron Lo siento mucho Shurt Shurt, Rey No quería causar problemas al escoparme Olvidar chaval Estamos en paz Gracias Aún no sabemos nada de Meiko con la cara de metal ¿No buscamos a él? Ya Espero el interrumpir ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es él? ¡Cara metálica! Pero esto es un no parar, ¿no? Pero esto es un no parar, ¿no? Muchos se parecen a Shurt ¿Qué es esto? ¡Qué lamentable! Después de tanta charla, Shurt cayó en un atajo de gusanos mis hermanos como vosotros ¿Se habla y todo? ¡Claro que hablo! ¡Y también recuerdo! ¡Fioran, sal de ahí! ¡Corre! Sus gritos serán como música Mis garras desgarraron su tierna carne Como un cuchillo que parte la mantequilla ¡Guau! ¡Está cabreando! ¡Habla todo lo que quieras! ¡Serán tus últimas palabras! ¡Qué bueno! ¡Molado! ¡Cuánto tiempo! ¡Pero deberías saberlo! ¡Tu monado no puede retenerme! ¡Pues ya! ¡Hagas lo que hagas, monado! ¡No te servirá, niño! ¡No sirvió entonces! ¡Y no servirá ahora! ¡Hay que cortar con esto por lo sano! ¡Oh! ¡Es! ¡Abre el animal! ¡Qué bueno! ¡Buenísimo, tío! ¡Dumban! ¡Como veis! ¡Disculpad la tardanza! ¡Justo a tiempo, parece! ¡Abre un montón! ¡Organizar el grupo! Cada vez que cambie la composición del grupo aparecerá la ventana de formación cuando esto suceda seleccione el menú principal y pulsada para mostrarlo y organizar la formación de combate ¿No puedo tener todos? Porque me gustaría tener la charla de Dumban ¡Claro! ¡Es que... ¡Hostia! ¡Ahora lo de poderes! ¡Ehh! ¡Vinculos de poder! A ver... ¡Artes! 1.827 ...1.97 Frenesi ¡Ahí! ¡Me he equivocado! Acoso Y nos queda 617 Vamos con Charla Tiene 811 No podemos subirla al nivel quinto Calma no nos llega todavía Bueno, tiene 816 Atac natural Inferiturbo eléctrico Golpe a cero Atac espiritual Alerna Alerna Atac natural Voy a hacer eso, llevamos al máximo Vale, tiene esto, no tiene más Flor de las tinieblas Lo dejamos en el tercero Mira de guerra Vamos a dejar todos en el tercero Y vamos a subir otro al cuarto Vale Vale Ay no, y Shulk Espera, espera, espera Para la cinta Esto no tenemos nada Nos quedamos como estamos Muy bien Grupo O sea que ahora mismo Tiene más nivel Charla Que Dumban Y Dixon tiene nivel 30 O sea, me iría bien A lo mejor sí que participan, ¿no? Vamos a jugar con ellos Vamos a por ellos Shulk Me arribo Ah, aquí no hacemos nada Están dando, están dando Muy bien No, 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 no No, no, no No se me ha combinado esto Venga, dame la B Dame la B No Esa pajar Es que cuando se ponen así A quitarte de vida Es como cuando pasaba al principio No hay tanto enemigo de esto Maldito me con M69 Tío, es que no sé si Las peleas son más jodidos Gracias Charla Te acabo con uno Solo uno ya de una vez Un batiburrio ahí Venga, uno menos, tío Están todos a la mitad Venga, Shulk De tonterías Derribalo Lo cae este Me quita Levanta, 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 levanta Levanta, levanta, levanta Levanta, levanta Rey Estamos dando a los compis Este también Arigato Vamos a poner el enano este Que me está colocando Vamos Lo que más suena De 53 Este Venga, compis Una afuera Vamos a ver el otro Voy a echarla Ule, 3200 Esa ha sido buena Fuera Muy bien No se acaban nunca ¿De dónde salen? Yo me encargo de los pequeños Pero los demás serán como Shulk Ojalá morado Voy a decir algo con estos Concéntrate Cuidado Rey Qué espectáculo Mira esto Carachapa Sedixson Ya está, abuelo No me quedan ideas ¿Podéis bloquear proyectiles? A ver si bloqueas esto Uy, Dumban Dime ¿Qué se siente a ser un aero tan lamentable? Joder Qué músico el tío ¿Estás viendo Dumban? ¿Pupa? Claro que sí ¿Te duele que Monada no funcione con inútiles? Como vosotros ¿Qué eres? No me interesas Tenéis que asumir gusanos que os están pisoteando Esa luz Atención Atrás, vamos No servirá de nada Los voy a aniquilar de una vez por todas Monado ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿La telecia? Oh, ¿qué es esto? ¿Ahora? Me las pagarás ¿Cómo puedes? Oh, le shuk Pelago, tío Debemos estar fuera de la torre Bienvenido en el auténtico de Monado Débil 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 y lamentable ¿Qué? ¿Quién eres? ¿Para las por qué las has hecho? Vaya futuro Vaya futuro Conocerse al dolor El sufrimiento que has causado al emperador Y a Fiora Voy a llevar un destripo Que van a matar al emperador ¿Otra? ¡Basta ya! Has tenido suerte La próxima vez Tu cabeza será la mía No escapéis Shuk, rey Dejadlo ¿En serio? Mató a Fiora Conocer tus límites Habrá otra oportunidad Vale Nos ha salvado eso Sea lo que sea Bien hecho Espere, ¿y el chico? ¿Está el caso? Queda mucho por hacer Ya me parecía que eras tú Me alegro de verte, Dickson ¿Cuánto tiempo, viejo? Un año Si no me falla la memoria No me alegra ver Que me has estirado la pata Cierra el pico Dickson, Dumban Sí, los seres que descendieron Las colonias En la batalla De que era hace un año ¿Qué hace una chica guapa Como tú Con estos raracuajos? Dumban, Dickson Gracias por vuestra ayuda No hemos hecho gran cosa Es verdad No era las gracias Al pájaro gigante ¿Qué era eso? Un Telecia Un animal místico Que protege el sueño de Vionis Que yo sepa Nunca habían venido A donde vivimos Los humas Que raro Así que un Telecia Un animal que protege a Vionis Entonces ¿Qué plan tenéis? ¿Sigirá esa máquina con cara de petal? ¿Qué? Si no ¿Pagarán lo que hizo por Fior a Fiora? Conforme Solo puede haber ido Al fuerte de Galahad En el Valle de la Espada El año pasado Esos chismes Estaban construyendo Una fortaleza en el valle Es un lugar estratégico Desde el que iniciar ataques Es muy posible Que hayan terminado Su construcción Les explicaría Por qué atacaron Los dos colonias Recientemente El Valle de la Espada El lugar donde Libramos la última batalla Hace un año Decidido Arrasamos al fuerte Y aplastamos Caletas de lata Tranquilo ¡Shul! Antes tengo que hacer algo ¿Qué es más importante? ¿Has tenido otra? ¿Has tenido otra o qué? ¿De qué habláis? Esas visiones parecen muy útiles Bueno, suéltalo ¿Qué has visto? Está en un lugar muy elevado Lucha bien lo alto de la torre enorme Contra cara metálica Oí una voz Y entonces se liberó El poder de Monado En ese momento Pude cortar su armadura Ahora Monado No funciona contra cara metálica Pero si esa visión Se cumple ¿Una torre? Eso Una gran pista ¿Recuerdas algo más De tu visión? Recuerdo un gran cuerno Sí Mientras luchaba Contra cara metálica Se veía la cabeza de Viones Ínsula ¿Ínsula? No he estado nunca Es una torre negra Que se alza En la cabeza de Viones Se dice que la construyó La antigua raza De las Entidas Las Entidas Existen Creo que era una leyenda No me extraña hijo Una raza que vive En lo alto de Viones Suena absurdo Pero Viones Se acoge a muchas gentes No solo a nosotros Y eso incluye a las Entidas Entidas Yo también creía Que eran cuentos No es nada Por supuesto Hay que ver Para creer ¿No? ¿Tú lo has visto? Pues sí Vaya Dixon Viejo ¿Estás lleno de sorpresas? ¿Qué te querías? Soy un tratamundos Luego por vosotros Espero constantemente Nuestros territorios Y culturas Para destruir A nuestra gente Vivo como un viejo Vagabundo En solitario Deja de lloriquear Haces lo que te gusta Y sacas un buen beneficio ¿Quién te ha preguntado Dunban? Bueno, Shulk ¿Qué quieres hacer? Vamos a ir allí Tenemos alternativas Podemos abandonar las colonias A ir a un lugar oculto Y vivir en secreto Aprendí una cosa Cuando luchamos contra Shulk Nos seguirán donde vayamos No podemos escapar Debemos seguir luchando Entiendo Entiendo En tal caso Mi deber es seguirte ¿Quieres venir? ¿Tienes que me pase algo? ¿Qué va? Nada puede contigo ¿Verdad, reír? ¿Y que lo digas? Estoy muy recuperado Ese veje historio avaricioso Me ha hecho esto Esa fila ligera y perfecta Para cortar el acero Dame un Mecon y lo corto en dos No estoy en mi mejor momento Pero he sido útil No sé cómo agradecértelo Estamos juntos en esto Cuenta con nosotros, Zumban Meje historio avaricioso En esa espada Y se ha forjado En las armaduras Mecon Vale, súper sonoro Ya, no pares de decirlo Si queréis llegar A la cabeza de Bion Y visitaréis Una guía De la parte superior Estamos abajo Lo único que podemos hacer Es subir Sí Hay que pasar antes Por la parte baja De la espalda La espalda Colonia 6 está En el alto de la pierna De Bionis Tenemos que bordear Por la cintura Por el manglar De Satoru Seguidme Sí, dejó de momento El mismo equipo Perfecto refuerzo Enfriamiento Derribo Oye, hemos peleado Vamos a ver si podemos subir algo más Esto es lo del Bichak Joaquín ¿No? Los retos aquellos Esto podemos hacerlo después Supongo No, no, no Artes Bueno, hemos visto que Shulk Nada Rain 400 4 3 Nada Pero Se ha restado a punto Vamos a subirle calma O descarga de metal Vamos a subirle descarga de metal Queremos un poco más Carregalo nativo Activado Se debe que activo las cosas De momento se las dejamos Vamos allá Vamos a por la cintura Venezuela Situada en la cabeza de Biones El grupo tiene que cruzar Las mangradas Saturno y Shulk Y compañía Prosiguen un viaje en dirección Opuesta a la pierna de Biones Uuuu 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 Mejor no pasar por la nebula de trueno Mejor no pasar por la nebula de trueno Uuuu 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 ¿Qué es esto? No me dejan pasar Uuuu 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 Estrada Nebulunosa. Mejal de Kessler. Qué guapo. Banglaar de Satorul. Tengo que verlo. Aunque he visto un lugar así. ¿Ves como tienes que salir de la maturidad más a menudo? Tenemos que meternos en Bionis para llegar a la parte superior. Vaya, nunca se me había ocurrido entrar en Bionis. Cuanto más subamos, más monstruos vamos a encontrarnos. Los únicos que se adentran tanto por aquí son los mercaderes de Snowball y los curiosos como yo. Nos llevas a los mejores sitios, eh, Dixon. ¿Quienes llegar hasta arriba? Pues es la única forma. Seguimos adelante. Pase lo que pase. Así se habla, Shulk. Pero Shulk... Esa es la misma forma... Oye, pero Shulk no tenía que ayudar a los que quedaban en Colonia 6? En el refugio? Se viene con nosotros? No sé si puedo pisar eso. a ver que tal es que han mandado la ciudad esa es no se pueden revivir todos los combates si no y hay cositas también tiene una cosa pegajosa eso es para nosotros de 3 y luego saltamos no tiene nada muchas veces el marcador paso luego me doy cuenta de que están las puntuidades ahí en el radar vamos que acturas tranquilas aquí por el momento todavía digo antes detrás del zarzal esto que es de arribarlo oh que más de no, otra vez no, los tres no dormidos cura a liar está curando para arriba para arriba mira un grupo de nopon son mercaderes nopon que harán aquí algún motivo tendrá vamos a preguntarles buena idea esperamos que no se ha olvidado nada algo malo quedan tranquilos ahí vamos a comprar a ver que tiene fusil de sigilo barrera de guerra alfanje de acero que no se ha olvidado nada gracias a ti no te compro nada otra otra chau 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 ¡Pepa! 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 ¿No se parece? ¡Vamos! ¡Pepa! 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 ¡Geniu! ¡Pepa! da la vuelta jugamos va, se anima el otro esto es peor, cuando presentes un juego así es el otro personaje menos oh, fallao ahhh ahó piscina son 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 Esto quiere ser que la charla Pero por ella otra vez Ahora por mí No, no, no Oh Dios Rey ¡Suscríbete! 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 y bueno, lo vamos a dejar aquí en esta parte ya continuamos la aventura en el siguiente capítulo espero que os haya gustado este vídeo ya sabéis, dar like, suscribiros, espero en el próximo hasta pronto ¡Gracias por ver!